¡Hola chicos y chicas! Sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos aquí, ¿por qué? Pues bueno, básicamente es el especial Mil seguidores Mil suscriptores Mil pelotudos que me siguen por yo hacer pelotudeces Y pues bueno gente, el día de hoy vamos a hacer algo distinto Porque claro, es un especial Entonces se me ocurrió la brillosa idea de hacer un Javier vs Pedro Digo, Java vs Bedrock Y entonces vamos a mostrar 30 cosas por las cuales un juego es mejor que otro Entonces gente, vamos a comenzar En Minecraft Java Puedes pescar ítems con una caña de pescar De pescar La traes La traes de poco en poco y ya la tienes en tu inventario También por esto puede ser una espada Y bueno, cualquier ítem que se te caiga al suelo A cambio de Bedrock Es imposible hacer esto Así que, punto para Java En Minecraft Bedrock Nosotros podemos ir a nuestros logros Que bueno, en este caso son todos los Seguirá aquí Pero ¿Cuál es el problema? Que pues estos solamente se consiguen una vez Para poder volverlos a conseguir Tenemos que irnos a otra cuenta de Java Digo, de Bedrock En cambio En Minecraft Java Nosotros agarramos un diamante Este, en un mundo Que no hemos desbloqueado este logro Pues automáticamente se nos dará el logro de diamantes O cualquier otro logro Y claro, esto es por cada mundo Entonces los logros se consiguen por el mundo Cosa que yo siento que está mejor Ya que podemos conseguir los logros Los mismos logros Varias veces Por lo tanto, punto para Java En Minecraft Bedrock La nieve es muchísimo más realista Ya que por ejemplo podemos quitar esto Y la capa de nieve va a caer Cae a la siguiente Y 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 por lo tanto Punto para Bedrock En Minecraft Java Nosotros podemos irnos al menú Podemos ir al modo de pausa Y así Irnos a estadísticas Y aquí Auslook Absolutamente nos dice Todo lo que hemos hecho En esta partida Esto no ocurre En Minecraft Bedrock Por lo tanto Esto es punto para Java En Minecraft Java Si nosotros intentamos Colocar nieve A un lugar Donde ya está Una flor Pues veremos Que no se puede hacer nada Entonces es imposible Pero algo Que pasa en Minecraft Bedrock Podemos colocar Capas de nieve En una flor En un bloque Donde ya está una flor Y incluso podemos tapar También la flor De hecho había visto un truco Que creo que lo quitamos Acá abajo Y efectivamente Tenemos un bloque De capa de nieve Así que también Podemos obtener Capas de nieve De diferentes tamaños Con este Lifehack Entonces esto es Punto para Bedrock En Minecraft Java Nosotros tenemos Un modo de juego Exclusivo Que en este caso Sería el modo espectador De esta manera Nos hacemos paraguayos Y podemos grabar Muchísimo mejor En las telemáticas Del juego Nice Por lo tanto Esto sería Punto para Java En Minecraft Bedrock Si nosotros intentamos Colocarnos una armadura Desde la vara rápida Aún teniendo Una armadura encima O sea Que en este caso Sería la de diamante Podemos hacerlo Y es muchísimo más rápido Y efectivo Pero en Minecraft Java Si nosotros intentamos Hacer esto No es posible O sea No podemos ponerle La armadura Tenemos que quitarnos La armadura que tenemos Para ponernos Ponerla nueva Por lo tanto Esto no es Esto no es Stonks Entonces Minecraft Bedrock Tiene un punto En Minecraft Java Nosotros al crear un mundo Tenemos una opción Única Exclusiva De Minecraft Java Que en este caso Sería el modo Hardcore O extremo Esto en Minecraft Bedrock No está Por lo tanto Es un punto para Java En Minecraft Java Nosotros podemos Tener la cabeza De cualquier jugador En el juego Nosotros podremos Irnos a Google Y buscar Name C Tenemos varios personajes Y por ejemplo Digamos que queremos La cabeza de este payaso Diabólico de cagada Eterna Nos metemos a un perfil Y por ejemplo Que tenemos La manera Para obtener la cabeza Podemos copiarlo Nos vamos a nuestro Minecraft Java Y copiamos Este comando de aquí Que hemos copiado ¿Por qué dice esto? Y le damos enter De esta manera Tenemos una cabeza De un jugador En este caso Tenemos la cabeza De este sujeto El payaso diabólico Esto es exclusivo De Minecraft Java Por lo tanto Esto es Punto para Java En Minecraft Java Nos vamos a un estandarte Digo ¿Por qué un estandarte? Dios Si nos acercamos A un soporte de armaduras Y presionamos Clic derecho Mientras hacemos shift Así es No ocurre nada Pero Si lo hacemos Desde Minecraft Bedrock Podemos hacer Que nuestro Que nuestro soporte De armaduras Pueda bailar Yeah Motorola En Minecraft Java Si le echas Una poción De veneno A un estandarte Pues no ocurrirá Nada No ocurrirá Nada Como pueden ver Pero en Minecraft Bedrock Si lo tiramos Como pueden ver Comienza A hacerse Daño O sea ¿Qué es esto? Así que Punto para Java Porque Es realista En Minecraft Bedrock Nosotros podemos Colocar Botones Y palancas Debajo del agua Y podemos activarlas Y bueno Prácticamente Como si no hubiese agua Pero si nosotros Intentamos hacer esto En Minecraft Java Veremos que será Completamente Imposible Punto para Bedrock En Minecraft Java Nosotros intentamos Colocar un pescado Fuera del agua Como pueden ver Pasa esto Esta cosa Va a agonizar Y solamente va a hacer eso Solamente va a brincar Y estando en un punto fijo Y hasta su muerte Claramente Pero En Minecraft Bedrock Un pescado Fuera del agua Como pueden ver Va a tener Mucho más movimientos Ahora se va a poder Pues bueno Va a ser muchísimo Más realista Va a brincar Para todos los sentidos Y bueno Prácticamente Se ve mucho más realista ¿No? Por lo tanto Esto es punto para A la madre Se murió Esto es punto para Bedrock En Minecraft Bedrock Los conductos Pueden ser colocados En cualquier parte Del juego Incluso también pueden ser Colocados en diferentes posiciones O sea Diferentes rotaciones En cambio Minecraft Java Los canalizadores Que por alguna extraña razón Se llaman canalizadores Y no conductos Solamente estarán En una sola posición Se fijan No se pueden rotar Y no se pueden hacer nada Siempre están estáticos En la misma posición Esto se ve mucho mejor En Bedrock Y por lo tanto También es punto para Bedrock En Minecraft Bedrock Si nosotros Tenemos un caballo chiquito Podemos hacerlo crecer Con esto Y claramente Se va viendo Como va creciendo Poco a poquito Nuestro caballo Hasta que se hace Un adulto Prácticamente Es mucho trigo Si fijan Prácticamente Ya creció Es como los otros caballos En cambio En Minecraft Java Si nosotros le damos De comer a este caballo Por ejemplo Pues veremos que A ver Maldita hierba El caballo crece Rapidísimo Ven Así de la nada Creció el caballo Donde quedó el niño Sabe Ya se hizo un caballo Digo Esto se ve claramente Mejor en Bedrock Ya que es más realista Entonces es punto Para Bedrock En Minecraft Bedrock Si nosotros Intentamos mover Un cofre O un Un horno Con una Con un pistón Nosotros podemos hacerlo Fácilmente Y como pueden ver Recorre Esto También podemos Hacerlo con el horno Esto obviamente Facilita Demasiado Los mecanismos Esto en Java No se puede hacer Si se fijan Es imposible Por lo tanto Esto sería Punto para Bedrock En Minecraft Java Si tiras un estandarte Al cielo Digo un estandarte Un tridente Como pueden ver Te bajará Vida En Minecraft Bedrock Como podrán ver Lo lanzamos Y a la hora de que caiga Así de la nada Lo tenemos En el inventario Por lo tanto Punto para Java En Minecraft Java Nosotros intentamos Lanzar un disco Para que caiga Por la tolva Y finalmente Porque hay un cofre aquí Si nosotros Intentamos aventar Un disco Para que después De la Para que caiga la tolva Y después lo inserte En lo que viene a ser El tocadiscos Pues no es posible Ya que simplemente Se quedará Pues no será posible Ya que lo aventamos Pero no toca nada Se queda en el tocadiscos Digo Se queda en la tolva Entonces Esto no es posible en Java Pero En Minecraft Bedrock Simple Entonces Esto es punto para Bedrock Cállate En Java Hay chiste Una opción Llamada Cámara cinemática Que por ejemplo Podemos asignarle una tecla Y de esta manera Podemos pasar De hacer esto A esto Hola gente Estamos con la cámara cinemática Si se fijan Es mucho más épica Por lo tanto Esto es Punto para Java En Minecraft Java Si tú intentas conseguir Un huevo de dragón O Una spawner Un generador Es imposible Conseguirlo Desde el inventario Tendrías que irte al chat Y sacarlo Por comandos Minecraft spawner En Minecraft Bedrock Si tú intentas Conseguir un huevo de dragón Por ejemplo Puedes conseguirlo Desde el inventario O por ejemplo Un generador de enemigos Puedes conseguirlo También desde el inventario Por lo tanto Es muchísimo más fácil Tenerlos aquí Que tener que estar Escribiendo un comando Para que lo tengas Por lo tanto Esto sería un punto Claramente para Bedrock En Minecraft Bedrock Le pones pausa al juego Si tú le pones pausa al juego Pues este seguirá moviéndose Y me acabo de morir Pero en Minecraft Java Si nosotros le ponemos pausa al juego Automáticamente se tendrá todo por completo Incluso antes de morir Entonces es una clara ventaja Porque bueno Así no te podrás morir Pero claramente al regresar el pausa Pues Pasa esto Por lo tanto Punto para Java En Minecraft Bedrock Podemos tocar una campana Tirándole un objeto Algo bastante realista Pero si lo intentamos hacer En Minecraft Java Esto no ocurrirá Y por lo tanto No hay realismo en esto Punto para Bedrock En Minecraft Java Existe una porción Llamada Suerte Que es esta de aquí Si nosotros nos la aplicamos Podemos llegar Y abrir un cofre Y pues bueno Técnicamente ahora tengo Más posibilidades De encontrar cosas buenas Y Más o menos Pero al menos Java lo tiene Y Bedrock no Entonces Eso quiere decir que Java gana de nuevo En Minecraft Java Intentamos Subir una colina con agua Pues será casi casi imposible De hecho será completamente imposible En Minecraft Bedrock Nosotros podremos subir Estas colinas Podremos subir estas colinas Si se fijan Es fácil Entonces Esto es un punto para Bedrock En Minecraft Java Nosotros podemos personalizar Nuestros escudos Con estandartes De esta manera pues Podemos ir haciendo Algo más chido Algo más personalizado Si lo intentamos Va a ser claramente imposible Por lo tanto es una desgracia Y por lo tanto Esto es Punto para Java En Minecraft Bedrock Si nosotros queremos Hacer alguna otra cosa Mientras vamos en lancha Podemos hacerlo Podemos aventar flechas También podemos comer En un barco Mientras estamos en movimiento Entonces esto es fácil De maniobrar Pero si intentamos Hacer esto En Minecraft Java Será completamente imposible Ya que no nos dejará Hacer nada A menos de que Paremos el bote Y podamos ahora si Comer O tirar flechas Entonces esto es Punto para Bedrock En Minecraft Bedrock Podemos ver que Simplemente te quita Los corazones Y ya está O sea No hay animación Ni nada Pero en cambio Minecraft Java Tenemos una animación Que parpadea Los corazones Que bueno Prácticamente es cuando Los pierdes O incluso también Cuando los recuperas Si lo fijan Estamos perdiendo vida Perdiendo vida Be like Entonces Esto es Punto para Java En Minecraft Java Nosotros podemos llegar Y colocar marcos De esta manera Algo que Sin duda Está bastante bien Ya que le da más utilidad A estos marcos Pero en Minecraft Bedrock Intentamos hacer lo mismo Pues no nos va a dejar Ya que nada más Podemos ponerlo De una sola cara O sea Uno por bloque Cosa que la verdad No está tan bien Por lo tanto Esto es Punto para Java En Minecraft Java Nosotros podemos elegir Cualquier versión del juego Ahí lo pueden ver O sea Son demasiadas versiones Que hay disponibles Para jugar Y pues claramente Esto no está disponible En Bedrock Por lo tanto Esto sería Punto para Java En Minecraft Java Si nosotros colocamos Una palanca Y la activamos Ay perdón La activamos Como pueden ver Soltará unas partículas De redstone Si nosotros Intentamos hacer esto En Minecraft Bedrock Si se fijan Simplemente La activamos Y ya No hay nada No hay partículas Y por lo tanto Eso nos dice una cosa Punto para Java En Minecraft Bedrock Nosotros podemos colocar Barreras Y pues básicamente Es un bloque invisible Que solamente se puede ver Mientras tengamos Seleccionado este bloque Porque mientras no lo tengamos Seleccionado Pua Desaparece Entonces Esto es rápido Desaparece al instante Lo puedes ver Y no Pero si Pero no Pero En Minecraft Java Podemos colocar estos bloques Y también se van a ver Pero ¿Qué pasa si lo quitamos? Pues Tarda bastante Por lo tanto Esto es punto para Bedrock En Minecraft Java Nosotros agarramos Un libro de aspecto De fuego Y lo ponemos En nuestro inventario Y luego Intentamos Encender una hoguera Con nuestro libro De encantamientos De aspecto De fuego Verán lo que pasa Efectivamente No sucede nada Pero esperen Si lo hacemos Con unas velas Pues Tampoco pasa nada O si lo hacemos Con un bloque De TNT Tampoco pasa nada Pero En Minecraft Bedrock Veremos Que podemos Prender una Hoguera Podemos Podemos Unas velas Y podemos Encender Una TNT Entonces Esto es punto Para Bedrock Gente Espero que el video Les haya gustado Este es el especial Mil suscriptores En mi canal Muchísimas gracias Por Bueno Suscribirse ¿No? Y pues prácticamente Ver a este pelutudo Subiendo videos Entonces Espero que les haya gustado Este video El especial Mil suscriptores Y bueno gente Este Entonces Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau